Ferris del Caribe está funcionando, qué bueno. Desde ya inició ayer la travesía. Esta mañana, y la invitación llegó ayer, esta mañana nosotros estuvimos en la Eucaristía que se desarrolló en la Iglesia Catedral Santiago el Mayor de esta ciudad de Santiago, con motivo del 55 aniversario de la fundación del Instituto del Tabaco de la República Dominicana, el Intabaco, fue a las 9, 9.15 de la mañana y posteriormente, a las 10.30, todos los que estuvimos en misa, en esta misa de acción de gracias para los vivos y para los empleados ya fallecidos del Intabaco. Fuimos a depositar una ofrenda floral a la estatua del Patricio Juan Pablo Duarte, aquí en la Avenida Juan Pablo Duarte, al lado del Ayuntamiento de Santiago. Ahí, como en la misa al final, el director ejecutivo del Instituto del Tabaco, el ingeniero Juan Francisco Carabayos, pronunció palabras emotivas en cada uno de los actos y motivadoras para cada uno de los empleados, funcionarios, directivos de la institución asistente, en la misa y en la ofrenda floral. Usted que estuvo también allá, María Luisa, en la misa y en la ofrenda floral. Vamos a escuchar, gracias por las imágenes, vamos a escuchar al ingeniero Juan Francisco Carabayos. ...de 800 millones de dólares al país en exportación. Eso es un verdadero privilegio, ser el tercer producto principal de exportación de la República Dominicana y tener un sector económico tan pujante, tan sólido invirtiendo en este sector, pues crean las condiciones para que la gente siga confiando en la República Dominicana y siga confiando en esta actividad. Ahí está, ahí está... ...parte de esa imagen, es parte que le da pie a este reportaje y queremos agradecer al departamento de prensa de Estel Universo, Canal 29, por estas imágenes. ¿Qué te pareció, qué te parecieron las actividades? Bueno, me parece una manera muy positiva de darle seguimiento y orientación a lo que se aspira que sea el trabajo institucional y también, pues, la participación entusiasta de todos los miembros del Intabaco, pues es un acto cultural y religioso que demuestra nuestra vocación cultural y nuestra relación con el tabaco, con la hoja aromática y con todas las actividades que realiza el Intabaco. La verdad es que es una manera excelente de compartir y de promover los valores y todas las riquezas que existen en el proceso de comercialización y también de producción del tabaco en la República Dominicana. Lo que entra al país a través de la exportación, decía el ingeniero esta mañana que entra en el país unos 800 millones de dólares. Oigan eso, 800 millones de dólares en la venta de cigarros ya elaborados y de tabaco. Es importantísimo eso. Así es que queremos felicitar a cada uno de los que trabajan, los que están empleados en el Instituto del Tabaco y sobre todo al Director Ejecutivo Juan Francisco Caraballo. Pues sí, además una participación muy numerosa, una ofrenda también muy sentida y mientras estábamos, bueno en la ofrenda floral también fue muchísima gente, la verdad es que hay una participación muy entusiasta y mientras estábamos en la misa, en las ceremonias religiosas en la catedral, entró un autobús, ya esto al margen, entró un autobús repleto, o sea llegaron muchos turistas, un grupo bien grande, bien numeroso y pensé yo, bueno pues así rezamos en esta isla, así nos congregamos y así se congrega el Intabaco de una manera numerosa, entusiasta y con mucha, no solamente cantidad sino calidad. Sí, al margen de esta celebración eucarística, pues para que tú veas también el turismo tiene como lugar de ver, ¿verdad? Visitas y observación. Observación de visita a la iglesia catedral en su interior. El interior. El interior. Sí, que sin lugar a duda es uno de los principales monumentos arquitectónicos de la ciudad de Santiago y obvio que está entonces contemplado dentro de los programas de visitas y además todo el entorno este de Santiago que está conformado no solamente por la catedral sino que ahí también hay otras instituciones y otros monumentos como es el Parque Duarte, el Palacio Consistorial, el Centro de Recreo, todo está ahí. Ah, bueno, tú dices el Centro Histórico de Santiago porque tienen otras cosas que ver, el Monumento a los Hebros de la Restauración. Ah, bueno, también. Ya subiendo un poco más para arriba. Ya los murales y las calles y avenidas limpias de Santiago, eso también. Eso es turístico. Precioso. Eso es turístico también. Sería bueno que retomara Juan Francisco Caravaggio, el director ejecutivo del Intabaco, la idea de la construcción de un museo del tabaco allá mismo en el instituto. Allá en el instituto. Aquí en el kilómetro 8 de la autopista Joaquín Bialaguer que él mismo había externado el interés de que es necesario este museo del tabaco y construirlo allá en el edificio del instituto en Villa González. Sería bueno que él retomara esa idea y que sea él quien lo inaugure, quien lo construya y lo inaugure. Esa es buena idea. Así es que esperamos que ya para el año que viene, en la celebración del 56 aniversario, podamos tener ya, si no terminado, por lo menos bien adelantado este museo del tabaco. Ah, buena idea. Bueno, vamos a la publicidad, señores, porque tenemos esta tarde un invitado. Así es que regresamos inmediatamente con ustedes. Regresa la emoción de la LNB. Compra tus boletas para los partidos con tus tarjetas de crédito y débito Banco Reservas y recibirás un 20% de descuento. Banco Reservas, banco oficial de la LNB. Seguimos avanzando en la remodelación y modernización del Hospital Regional José María Cabralibáez. La población comienza a ver los cambios y a recibir atenciones en las áreas terminadas. Santiago y la región tendrán los más altos niveles de atención médica, con lo último y más avanzado en tecnología, para atender como se merece la población, los requerimientos de salud, como lo ha dispuesto el presidente Danilo Medina. La modernización del Cabralibáez ya es una realidad. La zona norte lo merece. Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE. www.claudioconcepcion.com Noticias, deportes, entretenimientos, economía, salud, opiniones, temas. Para informarte de todo siempre, visita, como yo, claudioconcepcion.com La página de los navegadores, claudioconcepcion.com Todo E, escenografía y eventos, luces, sonido, vallas de seguridad, pantallas, tarimas. Todo E, 829-605-8166 Aquí estamos, otra vez, a todo color. Señores, de regreso venimos entonces con un visitante a nuestro espacio y vamos a compartir con Loren Ruiz. Buenas tardes, bienvenido, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? Muy agradecido de estar aquí en su programa. Loren, entonces usted representa el género de amargue, la bachata. Merengue y bachata. Ah, merengue y bachata. ¿Quién? Merengue con guitarra. Con guitarra, sí. Ok. Ok. Loren, entonces, ¿cuál es tu accionar y tu experiencia en la música? Eh, ya tengo unos años en la música, gracias a Dios, mucho esfuerzo y dedicación. Todavía no hemos logrado los objetivos, pero sí estamos trabajando duro para eso. ¿Y tú te mantienes haciendo música, tocando, vives de alguna manera? Sí, eh, actualmente, eh, estamos trabajando lo que es tema promocional, ese es que está en el fondo, se llama Tú con Él, y también a promocionar un video que ya habíamos hecho. ¿De dónde tú eres? De aquí, de Santiago. Tú eres de Santiago. Loren, ¿no está tocando todavía? Sí, yo tengo mi agrupación completa, pero ahora decidimos para las actividades, para promocionar el tema y dar otro paso más. ¿Es la primera vez que tú haces este media tour, verdad, por los medios? Eh, no, ya había hecho otro ya con la agrupación. Ok, con el grupo tocando. Sí, con el grupo. ¿El tema se llama, el nuevo? Tú con Él. Tú con Él. ¿Es inédito? No, esa es una canción ecuatoriana. Ah, ok, ok. Visité ese país hace unos tres años, llevé mis temas y allá intercambiamos. Ok, qué bien. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Fíjese, está muy interesante. ¿Eso fue en Ecuador? Sí, en Ecuador. Tú sabes que en estos días, creo, te recuerdas la información que trajimos. Alguien vino por aquí del Ecuador también. Sí, que iba para el Ecuador, este muchacho, Jimmy Bauer, habló del Ecuador también. Parece que se está introduciendo la bachata dominicana en Ecuador. Sí, allá la bachata es Romeo, Prince Roy, tiene muy buena aceptación. Ok, hasta que tú. Uno de los géneros que gozan los ecuatorianos. Claro. Qué bueno. Entonces, en la promoción de este tema, ¿marca de alguna manera una nueva etapa para tu agrupación y para ti? Sí, pues la canción está bien profunda, tiene letra, que es mayormente lo que el público exige. Sí. Melodía. Todos esos arreglos son míos. Ok, ¿qué se está haciendo para llevarla a la radio a que tenga buena penetración? Sí, Andy Veras, el promotor ya de Loren Ruiz, quien fue el conductor a venir aquí, pues está trabajando ya con lo que es la promoción a nivel televisiva como también radial. ¿Estos temas están influenciados en qué bachata, en qué bachateros en el país? Eh, una línea de qué bachateros. Una línea de Loren Ruiz. Mira, yo he hecho una, he tratado de hacer un estilo propio, pero uno se inspira en base a los bachateros que ya han tenido su éxito. Sí, una mezcla ahí entre lo urbano y lo tradicional, porque no se puede perder la esencia de la bachata. Quiero decirte que creo que ayer salió diciendo Elvis Martínez, Luta, que él es el padre de la bachata urbana. Ah, sí. Ahora que tú dices la función bachata tradicional y lo urbano. ¿Qué te parece eso? ¿Eh? ¿Qué te parece? Como que es uno, está por ahí. Él es lo siguiente. Si no es él, está por ahí, porque ciertamente es como uno de los, inclusive fue el primero que introdujo la batería a la bachata. Sí. Por lo menos para esta área. Pero bueno, estamos aquí con Loren Ruiz. ¿Te gusta la misma técnica? Sí. Es un, como dicen, un buen bachatero. Ellos son buenos todos. Tienen sus condiciones, han hecho su trabajo. Sí. Hay que elogiarlo. ¿Tú conoces, escúchame, tú conoces al solterito de ley? Sí. ¿A Tony Vesroba? No, no personalmente, pero sí su música. ¿Qué te parece Tony Vesroba? Eh, es un show. ¿Es un show? Es un show en el escenario. Pero él sabe que él sigue la tradición de la música, lo que es la bachata tradicional. La derecha, si se puede decir. Sí, no, y es un show, me gusta mucho porque él no deja su esencia. Así es, así que un saludo al solterito del Este, porque vino del Este, fue real y efectivamente a Santiago, y a Santiago explotó de forma positiva con su música. Bueno, siempre has cantado bachata, te gusta la bachata o la agrupación tuya y tú se caracteriza por algún género específico o es una división de género. Bueno, sí, el estilo mío, que lo he ido creando, en base a lo que he visto, una difusión de merengue de los 80, del típico, el merengue de cuerda, del estilo de radio, el mismo Mayimbe, que ha sido una inspiración a Tony Santos de muchos talentos modernos y nuevos. Y he creado un estilo propio de todo eso, recopilé e hice un estilo. Vamos a ver, ¿tú trajiste el video Clive? Sí, hay un video ahí también, que es una canción de Luisa María. ¿De Luisa María Güell? Sí, Güell. Hoy no hago más que recordarte, le hice la regla en bachata. Ok, Loren, gracias por estar esta tarde con nosotros. El placer es mío. Loren Ruiz, bachatero de Santiago para el País. Vamos un poquito entonces del video. Vamos a ver. Así es que nos vemos mañana, señores. No hay tiempo. Bueno, nos vemos mañana, señor Quibri. Buenas tardes. 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 ¡Suscríbete al canal! Existe muchas canciones, muchos sueños y muchos sabores. Todos unidos por un sentimiento tricolor. Más de 10 millones de dominicanos trabajando con el corazón. República Dominicana, el país con el corazón más grande del mundo. La cuarta parada Puerto Plata del Gran Tomás Celebrity Cup. Seré el sábado 1 de julio en Playa Dorada Golf Club. Damas y caballeros jugando en las categorías A y B. Con todo lo que hace diferente al Gran Tomás. Sábado 1 de julio en Puerto Plata. Invita a Teleuniverso. La imagen sin fronteras. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.